En un nuevo balance, el Ministerio de Salud confirmó 176 casos nuevos de COVID-19 para el Maule, sumando un total de 97.984 casos para la región. De los 176 casos positivos, uno es residente de otra región. Los 43 pertenecen a la Comuna de Linares, 19 a Talca, 18 a Curicó, 15 a San Javier, 13 a Retiro, 10 a Ateno, 8 a Constitución, 7 a Río Claro, 7 a Parral, 6 a San Rafael, 5 a Molina, 4 a Colbún, 4 a Cauquenes, 3 a la Comuna de Maule, 3 a Romeral, 2 a San Clemente, 2 de Gualañé, 1 de Sagrada Familia, 1 de Longaví, 1 de Chanco, 1 de Pelarco, 1 de Hierbas Buenas, 1 de Peyúgue y 1 persona de otra región. Una de las menciones importantes tiene relación con el avance y retroceso de las comunas en el marco del Plan Paso a Paso. En el Maule, 3 retrocedieron. A partir de este jueves 15, a las 5 de la madrugada, la Comuna de Gualañé, lamentablemente, retrocede a cuarentena. Y las comunas de Río Claro y Licantén retroceden a fase 2, es decir, retroceden a transición. En cambio, las que avanzaron a distintas etapas de este Plan Paso a Paso, alcanzaron un tercio del total regional, equivalente a 10 comunas. Avanzan a fase 2 las comunas de San Rafael, Retiro y Constitución. Y avanzan a fase 3, es decir, de preparación, las comunas de Linares, Villa Alegre, Molina, Maule, Curepto, Pencahue y Pelarco. Además, se mencionó la posibilidad de comenzar con una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19. Pero todo aún está sujeto a estudios clínicos que actualmente están siendo analizados por expertos. Las medidas sanitarias con o sin vacunas siguen siendo las mismas, que es el uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de mano y el distanciamiento físico. Ahora, con respecto a la tercera dosis, a nivel central, ¿quién debe tomar la decisión si es pertinente o no esta dosis? Y eso se hace en base a los estudios clínicos que se están realizando hoy día. De los 176 casos positivos, 64 son asintomáticos. Además, se informaron 1.592 fallecidos en total, de los cuales 4 se notificaron durante esta jornada en el Maule. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!